Bueno, Infoanálisis, estamos haciendo exactamente un análisis de la encuesta de la prensa. Dice el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, hombre que maneja información. Dice, debemos rescatar la institucionalidad, pero él, sobre lo que hemos hecho en esta mesa, dice Mulino, buen análisis, y hace una pregunta, ¿cómo cree que impactará el no a la reelección en estas elecciones, Lina, desde tu perspectiva? Bueno, para comenzar, esto es un proceso, el hecho de que la campaña, que algunos se quisieron abjudicar como de ellos, pero al final nadie podía hacerlo porque se multiplicó orgánicamente, como se dice ahora, la gente empezó a adueñarse, a apropiarse de esta campaña, yo lo veo en los taxis, lo veo en las vallas, algunos candidatos independientes la usan, no creo que podemos minimizar el impacto que ha tenido esto frente a posibles resultados de que se reelijan un porcentaje enorme de candidatos a la asamblea, porque romper con el clientelismo es en las bases muy difíciles. Es una cuestión cultural que tiene que ser un proceso, de manera que no podemos calificar el fracaso o el éxito de esta campaña con el resultado final en la asamblea, creo que es un proceso, la gente empezó a entender por qué, no la reelección en términos generales, porque yo estoy en contra de una campaña contra la reelección en abstracto, yo creo que es democrático que la gente se reelija. ¿La regla lo permite? No solamente que la regla lo permite, sino que es una imposición de nadie, puede decirle que usted no se puede reelejir, eso a mí me parece, yo creo que la campaña se equivocó con el término, debimos haber empujado una campaña que dijera, renovemos la asamblea, me hubiera parecido más democrático. Pero el tema surgió así y pegó y creció, sin duda alguna. Y creo que el significado de eso, más allá de la palabra no a la reelección, es eso, estamos cansados de la vieja política, necesitamos retomar los caminos de una política institucional que tenga como objetivo el bien común, el trabajar para las mayorías, el que los partidos sean parte de proyectos políticos, ideológicos, claros, eso es lo que significa la no a la reelección, es mucho más que la palabrita no a la reelección. Pero sabes que, hablando de eso, casualmente hoy aquí va a participar en este programa una candidata precisamente, que es sangre nueva, ¿no, don Rubén? Candidata a diputada, lo que estoy hablando. Bueno, antes de entrar con Carla, yo nada más quería decir que el no a la reelección le faltó nombre y apellido, o sea, tú no le dices no a la reelección, es genérico, y te quedas diciendo, yo soy nuevo y ya, y por ser nuevo tengo derecho. Carla García. Carla García. Sí, muy buenos días, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿por qué no empezamos por lo que dijo Lina? Lo que están hablando es no a la reelección. Bueno, definitivamente tengo que decirles, nosotros hemos estado haciendo una campaña de ir casa a casa, tocando puertas, presentando nuestra propuesta. Y pues es importante decir que las personas, los ciudadanos, sí han despertado y están diciendo que quieren una renovación en la asamblea legislativa. Así que yo creo que esto es algo que sí va a pegar muy fuerte. No sé, días anteriores vimos en la prensa también que comentaban que 8 de cada 10 panameños no quiere reelegir diputados. O sea, no es algo que dice Carla, es algo que la ciudadanía lo está pidiendo a gritos. Nosotros pues tenemos clara, cuando vamos a cada, tocando puertas, tenemos clara cuáles son las funciones, le decimos a las personas, de los diputados, que ir a presentar proyectos de ley que impacten positiva, que se convierta en ley de la República y que impacten positivamente a la mayoría de los ciudadanos, que vayamos a fiscalizar cómo se utilizan los recursos del Estado, que se utilicen para lo que se solicitan, por supuesto. Siempre también comento, como mujer es muy difícil para las mujeres estar en política, participar activamente, pero quiero ser una inspiración y una motivación para las mujeres que en las próximas elecciones participen. Aquí me tienen a la disposición, yo sé que lo vamos a lograr. Y representar a la mujer panameña desde ese órgano del Estado, pero de manera seria y responsable, yo creo que es importante resaltarlo también. Nosotros nos sentimos muy orgullosos, Lina, de estar en Espacio Cívico, como lo comentaron antes. Cumplimos en la papeleta del PRD, nosotros somos el único candidato que cumple con el 100% de la información solicitada en Espacio Cívico. Yo creo que desde que somos candidatos tenemos que predicar con el ejemplo y si hablamos de transparencia y de rendición de cuentas, yo creo que este es el momento de demostrar que nosotros vamos en esa línea. Tenemos muchos proyectos importantes para la tercera edad, por ejemplo, eliminar el impuesto de inmueble en la vivienda principal, un proyecto que se llama Casas de Medio Camino, para que los adultos mayores puedan estar durante el día en estos centros o en estas casas, tener atención médica, recibir terapias, compartir con otros adultos mayores, yo creo que va a ser bastante beneficioso. Nosotros también creemos en que en temas de educación debemos premiar a los jóvenes talentosos, a los jóvenes talentosos en temas de cultura y deporte, que el Estado pueda darles un reconocimiento y eso va a ayudarlos a que realmente ellos puedan seguir adelante puliendo sus habilidades. También creo en que debemos presentar un proyecto de ley para que se haga ley de la República, no más compra de textos escolares, que el Meduca sea quien nos proporcione los textos escolares a los estudiantes, en la pública y en la privada. Realmente esto, para que sean reutilizados, año tras año, este método se utiliza en las escuelas americanas. Yo estudié un método que se utilizaba esto y bueno, yo creo que crea un gran sentido de responsabilidad en los jóvenes para cuidar los libros, vamos a ayudar a cuidar el medio ambiente, que es un tema importante que tenemos que tener los políticos también presentes en nuestra gestión y vamos a ayudar a cuidar un poco el bolsillo de todos los panameños que realmente se golpean año tras año con cantidades exorbitantes de dinero que tenemos que gastar en estos libros. Entonces, creo pues en la transparencia, en la honestidad, en la rendición de cuentas y porque creo pues voy a trabajar de esa manera. Nosotros hemos estado caminando el circuito 8-7, no es fácil, pero les digo algo, como hablábamos antes del tema del clientelismo, cómo nosotros logramos llegar a estar en la papeleta del PRD sin practicar ese clientelismo perverso, que es el que inicia la corrupción. Y cómo lo hicimos, llevando la esperanza, hablándole a las personas, haciéndolas reflexionar. Y yo les digo, hasta en los niveles de las áreas populares, las personas quieren una renovación, las personas sienten la desconexión grande, total que hay entre los políticos y la ciudadanía. Y que se ha perdido mucho, que los gobernantes tienen que llegar, es para buscar el bien común de todos los panameños. Entonces es importante que llevemos personas preparadas, sí, que tengan una preparación académica, pero que también tengan vocación de servicio. Eso es importante. Y esa sensibilidad social que se requiere. Carla García es candidata por el partido PRD. Revolucionario Democrático, así es. Estamos con Nito Cortizo, sabemos que va a acabar con la desigualdad, va a trabajar por la educación de nuestro país, por la salud, y va a llevar mucho, está llevando esperanza a la población panameña. Sí, a todos los electores, Betania, Bellavista, Ancón, Pueblo Nuevo, Curunducho, Río, Santana, San Felipe y Calidonia. Más de 159.000 electores. Hemos llevado nuestra propuesta a sus casas. También pueden visitar nuestras redes sociales, arroba, Carla, Conce, García, B.O. Denme, por favor, ese voto de confianza. No los voy a defraudar en la casilla número 3 para diputada del PRD. Si votas por el PRD, por una, por mí, no puedes darle el voto a otro partido porque estarías anulando tu voto. Lo esperamos en todos los centros electorales este domingo de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Carla, te pueden dar un gancho. O puede ser, porque en su partido, ¿cuántos ganchos puede poner la persona? Ok, tú puedes votar en plancha, puedes votar dándole, seleccionando a cuatro candidatos si tú gustas, pero, o a uno solo. Exacto, tú puedes votar selectivamente. Si a ti solo te gusta X candidato, tú le das el gancho. O dos candidatos. O dos candidatos puedes votar por dos. Pero dentro de una sola nómina, parte de partido. Y de un solo partido. De un solo partido. O una lista independiente, pero es solamente un cuadro. O sea, no se puede salir de un cuadro. Es importante. Carla García, gracias, les deseamos mucha suerte. Ha sido usted muy explícita en cuanto a su posición. Y sobre todo el 100% que estamos hablando nosotros. sí, absolutamente. Carla García, para cerrar, ya nos quedan tres minutos. Es importante ver esto que dijo Camila, la intención de voto. Ojo, atención. La intención de voto, en este sentido, es, la pregunta es, ¿por cuál candidato votaría usted? Esta intención de voto es importante, porque la intención de voto, Lina, vemos que Cortesio tiene 30.1%, que es altísimo. El señor Rux tiene 22%, Lombana tiene 16.8%, el señor Blandón, el 7.7%, pero si vemos eso con el no sabe, no contestó, que baja a 10.6%, el que no votará que el 5.4%, son 15 puntos, que hay ahí de por medio, ¿no? O sea, esta intención de voto es más importante que verlo globalmente. Así es. Tu interpretación rapidito ahí. creo que hay algo, sin saber ese detalle, dije que todavía estaba, todavía había muchos interrogantes frente a unos resultados de encuestas que marcan todavía unas incertidumbres, y no hay nada definido. A pesar que todas las encuestas, todas sin duda, marcan a Anito Cortizo y al PRD como el candidato. Hay una, la del Panamá América, la de DOCSA, creo que marca... Lina, otra cosa antes que te vayas, a ver, cosas significativas, Cortizo logró 50% en Colón, ese es un mensaje muy duro al gobierno de Juan Carlos Varela, 50%. No, porque la vicepresidenta del candidato es colonesa. No, pero lo peor aquí en esto, Lina, es que el gobierno de Varela ha metido millones de dólares a Colón, pero presten atención a algo. Por ejemplo, Rómulo Ruz, él está en segundo lugar en casi todas las provincias, pero en Chiriquí cayó 18%. Sería bueno ver qué pasó ahí, porque Chiriquí no es cualquier provincia. Esto es significativo. Lombana está más fuerte que lo que es en cuanto a su aceptación en la gente educada, como dije, y en los jóvenes, ¿no? En este sentido, es la tercera opción de los electores. Esa interpretación de esto, Lina, finalmente, 16.8% versus 30% del líder y 22% del que va de segundo. A pesar de la gran distancia que ya comenté que marca Benito Cortizo con su segundo y con el tercero, yo creo que todavía está por definirse realmente quién va a ganar las elecciones. No la ves todavía definida. Todavía no está definida. Yo pienso que hay espacio para la incertidumbre todavía y hay mucha gente que no ha definido su voto. O que está entre dos o entre tres todavía. Indeciso, ¿no? Es indeciso entre la persona que le parece el mejor candidato o esta sensación general que hay que recalcar de hartazgo a la forma como los partidos políticos han practicado, han ejercido el poder. Hay un hartazgo generalizado de la gente. Aquí se refleja. Se refleja en el triunfo de uno de los candidatos independientes que es Ricardo Tomana. 20% es un número grande. Así es. O sea, que si lo vemos redondo, ¿no? Y sin recursos. Una campaña realmente no ha estado en los medios tradicionales. No aparece nunca Ricardo porque no tiene cómo pagarlo. Sin embargo, ha logrado captar esa indignación ciudadana. La otra vez me daba la atención es que Ana Martín de Gómez los números tan bajos que ha concedido y ni hablar, pues, de Marco Ameglio, ¿no? Hay una gran diferencia. Sí. Pero creo que la lectura aquí correcta es eso que él, como se esperaba, ¿no? Que siempre está para un candidato de gobierno la carga de la gestión de ese gobierno y todo parece indicar que eso ha lastimado mucho a Blandón, ¿no? Bueno, el crecimiento de Rómulo Rux se da por el abrazo que se da con Ricardo Martínez. El crecimiento de Lombana que se dispara en relación a los otros de libre postulación, yo me atrevo a decir una sola explicación. Todos los demás candidatos se dedicaron a hablarle al electorado. Lombana decidió escuchar al electorado y eso es bien importante. La mayoría quería discursial y Lombana se dedicó a escucharlos. Muy bien. Muchas gracias esta mañana a Lina Vega por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy apreciado tu comentario, tu análisis. Muchas gracias. A Carla García, gracias. Muchas gracias. Muchas suerte, Carla. Gracias. Muchas suerte, Carla. Tienes mi gancho. Ay, excelente. Importantísimo su hecho. El señor Murga es un hombre abierto. Acaba de... Está bien que lo reveló. El equipo de Infoanálisis. Camila Dames. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Dames. Nos vamos. Gracias. 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 Gracias.